El clima está cambiando y la agricultura también. Cautas. Debido al cambio climático, la agricultura está cambiando y empeorando y gracias a esto, la gente ahora prefiere los alimentos artificiales, mejor conocidos como chatarra. Consecuencias. Gracias a esto, mucha gente está dejando de consumir los productos naturales que provienen de la tierra. Debido a que los cultivos se están viendo contaminados y se está reduciendo la producción de los alimentos naturales. Una consecuencia principal de esto es que la gente está consumiendo más productos chatarra y artificiales que contienen conservadores y algunos químicos. Esto reduce la salud en las personas y también incrementa la obesidad en la sociedad. Soluciones. Para evitar todas esas cosas que están pasando, debemos tener en cuenta que todo está ocurriendo debido al cambio climático que hay. También debemos saber que hay que empezar por preocuparnos por el planeta haciendo diversas cosas, como no tirando basura en las calles, tirando todo en las botas de basura donde pertenecen, reciclando, para así poder ayudar al planeta. Después, ya no andando al planeta, se podrá ayudar a la agricultura y así, de ese modo, poder tener más comida saludable y comida que nos beneficiará a nosotros mismos. ¿Cómo? Porque nos ayudará a tener una mejor dieta, nos ayudará a tener una mejor condición física y así podremos gozar de diversas cosas como una vida saludable y teniendo un temperamento feliz y así. Gracias. 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 Gracias.